En el país, todas las decisiones que está tomando el gobierno de España van encaminadas a poner a España a trabajar. Cerca de 6 millones de puestos de trabajo, 6 millones de españoles que tienen puestos de trabajo y no tienen. 1.800.000 familias donde todos sus miembros están en desempleo. El 55% de paro juvenil, pues es para la clase de la Argentina. Pero se está trabajando para ello. Ávila. Además, es un dato preocupante, que hace 8 años, bueno, hace 8 años teníamos una tasa de paro del 8%, que en el año 96 era del 26 y en el 4 era del 8. Por lo tanto, yo pido confianza en que las políticas del Partido Popular, aunque esta crisis es muchísimo más complicada al anterior, tendrá solución. Y hoy se ha dicho que se han destruido en torno a 700.000 puestos de trabajo en el año 2012, en el año 12. Está escrito que en los presupuestos generales del Estado se aprobaron en el año 12, en el mes de marzo. El Ministerio de Economía, por lo tanto, el Gobierno de España dijo que se destruirían en el año 12, 629.000 puestos de trabajo. Primero, se conocía bien. Y con ese dato se dijo que se iban a tomar venidos. Y se han destruido en torno a 700.000. Pero a pesar de haber sido previsible, de estar trabajando en recuperar al país, de estar trabajando en pagar lo que tenemos y no tenemos. Dato significativo, al presupuesto que están funcionando en el año 2013, de cada 100 euros, 38, que son 38.000 millones de euros, es para pagar intereses de la deuda. De cada 100 euros, es para pagar pensiones y prestaciones por desempleo. Quedan 14 euros, esos 100, para el resto. Para el resto. Por lo tanto, es la situación que estamos dispuestos a enderezar, que está costando mucho, mucho más explicarlo, mucho más convencer a la gente. Pero lo vamos a hacer dando la cara y lo vamos a hacer estando con los alumneses, porque estoy convencido que antes de que acabe esta criatura, podremos estar hablando de temas más positivos. No todo lo que quisiéramos ver, pero seguro que más positivos que los otros.